hola qué tal gente acá estamos una vez más con otro vídeo en este canal y en esta ocasión les vengo a traer un vídeo no es de lo normal que trato en este canal o los temas que trato en este canal en esta ocasión sería sobre lo que son los pagos de youtube para los que están en esto de youtube para nadie es mentira de que actualmente ya no se puede cobrar al menos para los nuevos no pueden cobrar por medio de lo que es western junior porque lo que es youtube lo ha decidido sacar a muchos les ha llegado un correo electrónico y todo eso en este caso no lo puedo mostrar porque son tantos correos los que me llegan diariamente a lo que es mi email así que no lo he encontrado pero en esta ocasión acá les muestro un comprobante del pago reciente de este mes que sería de youtube que en esta ocasión este vídeo es para las personas nuevas porque en mi caso todavía puedo cobrar por western junior si yo quisiera pero los nuevos ya no pueden si se van acá a lo que es google action en lo que son medios de pago vamos a acceder primero a la página de google action si alguno me pregunta por qué está en navegador incógnito ya los que están en youtube saben por qué es actualmente hay un masivo hackeo de canales así que lo mejor es navegar por perfiles seguros y mantener diferentes correos para todas las cosas para evitar que les vayan a robar su canal y tú cosas de esas si ustedes están en esto de youtube vamos a irnos acá a ver pagos y acá al menos a los que son nuevos les va a salir de esta forma si se van a gestionar medios de pago les va a salir acá en añadir medios de pago a ustedes ya no les sale únicamente les sale añadir transferencia bancaria o añadir cheque en el cheque descártenlo nunca vayan a pedir un pago por medio de cheque porque no les va a estar llegando luego en añadir cuenta ahí si ustedes pueden dar en añadir cuenta porque ustedes ya no van a poder tener la opción de western junior hasta que youtube agregó una nueva que según dicen que posiblemente agregan a paypal o mercado pago pero mercado pago en el caso de costa rica no conozco yo de ningún mercado pago por acá mercado pago más que todo tiene existencia en suramérica y en méxico creo si ustedes son de costa rica no les toca de otra que añadir el método de transferencia bancaria y para eso es este vídeo para que ustedes vean en qué consiste ustedes nada más vean ahí en añadir y ustedes lo que tienen que hacer es poner acá lo que es su número de cédula el titular de la cuenta bancaria que es ustedes tiene que estar al mismo nombre de su cuenta de google action luego acá tienen que poner el nombre del banco al cual van a retirar en este caso yo retiro por medio del banco nacional o como mejor dicho todo el mundo lo conoce el bn aquí tiene que poner el código switch el código switch ustedes van y lo sacan de la página directa del banco vamos a mostrarles un momento acá vamos a poner bn el código switch recuerden que siempre lo ponen acá este sería que dice switch ustedes nada más copian acá donde dice bn hasta esta parte de acá la j también ok ahora sí esto sería el switch para los que no saben cuál sería el código switch sería este que nada más lo pegarían y acá ponen lo que es el código iván ya ustedes saben el código iván ustedes lo sacan directamente de su cuenta bancaria también aparece reflejado en lo que su tarjeta de cuenta de débito crédito la que sea pero en este caso es mejor de débito y vuelvan a repetirlo acá y acá nada más le dan en elegir y le dan en guardar y lo ponen como método principal de pago y ya con eso ustedes habrían añadido lo que es su cuenta bancaria para que les paguen si no entienden muy bien sobre este tema acá abajo lo que es la descripción les dejo un vídeo anterior donde mostré cómo fue que en este caso yo añadí mi cuenta bancaria ahora si alguno se pregunta es necesario que la cuenta esté en dólares o en colones puede estar en cualquier moneda puede ser en colones o también puede ser en dólares pero preferiblemente que sean dólares porque yo en el vídeo anterior lo hice con mi cuenta en colones como ven sería esta de acá el depósito si llegó pero no llegan los debidos correos y todo eso y el banco no sabe muy bien de dónde procede el dinero así que mejor es lo mejor es que se abran una cuenta en dólares que permita que ustedes realicen o reciban transferencias internacionales tipo switch es lo único que tienen que pedir que sea de ahorros electrónico y ya con eso ahora acá está este vídeo como pueden ver esos son los fragmentos de ese vídeo anterior donde mostré que el depósito si me llegó pero lo convirtieron a colones y en el cambio de conversión se pierde un poco de dinero así que no les recomiendo mucho que usen cuenta en colones mejor sáquense en una cuenta en dólares ahora como ven ahí ese sería el vídeo si quieren también verlo completo acá abajo en lo que es la descripción y un mensaje anclado ahí lo voy a dejar para que ustedes vayan vean ese vídeo anterior y vean por qué preferí mejor sacar una cuenta en dólares para esta nueva prueba que la cual sería esta y una vez ya está todo eso así completado aquí una vez cada ustedes sea día 21 se fijan acá en la opción de pagos le dan aquí a la fecha actual del mes y les va a salir esto pago automático transferencia y le sale estos de acá su cosa que sale oculto por esa información personal luego acá si se fijan abajo hay un pago western junior que fue el del mes anterior igual yo si quiero puedo seguir cobrando por medio de western junior porque a mí todavía me aparece acá en los métodos de pago cosa que a los nuevos youtubers que apenas están cobrando no les va a salir pero yo si quiero nada más lo cambio acá le doy en principal y ya con eso estaría poniendo y así saben de esa forma se pone ahora si se preguntan y ya qué horas realizan las transferencias en este caso a mí me la realizaron el día 22 porque el por ejemplo si el 21 cada día domingo a ustedes les hacen la transferencia hasta el día lunes no importa si cae sábado domingo las hacen hasta el día lunes en este caso el 21 cayó el domingo la realizaron el día 22 y el mismo día 22 en la tarde llegó voy a mostrarles acá nuevamente el historial de pagos para que vean que si es cierto lo que yo digo por si alguno tenía dudas sale 23 pero en realidad es 22 como ven acá dice 22 e inclusive si le diera aquí salió una especie de recibo en mi caso no sale no sé es un problema y el navegador que cuando le da acá no se genera ese recibo pero sale todo esto y una vez se completó todo ese depósito a eso de las 5 de la tarde del mismo día me llegó este correo como ven acá dice estimado cliente le ajustamos el comprobante de transferencia internacional a cual fue acreditada su cuenta de acuerdo con las indicaciones recibidas del exterior saludos servicios internacionales banco nacional y me mandaron este pdf y como ven me mandaron este pdf que dice aviso de pago transferencia recibida exterior dice y sale mi nombre sale la sucursal que sería el y de dónde procede el pago que sería west barco van que sería en un barco en eeuu que es de google el cual realiza los pagos dice acá referencias al código de referencia que estaba en la página de absen y acá dice google llc que el cual sería el que está enviando el depósito que era de 130.22 y me descontaron 17 dólares que es la comisión normalmente que siempre cobra el nacional y me acreditaron 113 ya saben que no es demasiado por lo general en el mes de febrero el mes de enero no genera casi ganancias en youtube todos los que son youtubers ya lo saben que enero es el mes más malo del año así que es poco probable generar buen dinero en ese mes de inclusive hay algunos que se tiran en vacaciones para ese mes y como ven eso sería en el caso de que mi cuenta hubiera sido la de colones millones descontado los 17 dólares más una comisión de alrededor de 3000 colones por el tipo de cambio de moneda me hubieran cambiado los dólares a colones y hubiera perdido más por eso les recomiendo más abrirse su cuenta en dólares para que reciban sus pagos de youtube y para los que dudan si eso era cierto voy a mostrarles acá la aplicación de lo que es el bn para que vean que el depósito si se realizó y todo eso a la hora de vida por aquello de que alguno pregunte a no que es mentira y todo eso voy a mostrarles acá solamente tengo que iniciar sesión acá en la aplicación ustedes lo ven oculto ya saben por seguridad estoy ocultando los datos pero y ahora sí tenemos que esperar un momento a que inicie la aplicación y como ven estamos entrando tampoco le da la aplicación del bn le damos acá para ver ahí está el depósito como ven sería ese le damos acá en movimientos para que ustedes vean el depósito que llegó que dice google llc a con que sería ese de ahí 113 porque me descontaron los 17 dólares ustedes ya saben de lo que sería la transferencia y una gente como vieron acá les muestro lo que sería el detalle ya ustedes lo vieron ahí vamos a cerrar nuevamente la app por acá y regresamos al computador para finalizar lo que es este vídeo ustedes ya saben ustedes en el momento que tengan que cobrar en youtube si son de costa rica o inclusive esto les sirve a cualquiera de cualquier parte del mundo nada más si no les sale la opción de western junior porque aún todavía no han agregado un nuevo método de pago ya saben pueden utilizar lo que es su cuenta bancaria eso sí sepan que les van a rebajar bastante de comisión en este caso en costa rica cobran 17 dólares y si su cuenta es en colones igual les va a recibir los dólares pero les van a hacer la conversión de moneda no pierden demasiado como si les pasa a los compañeros de suramérica en el caso de argentina ahí si los tienen de viaje jodidos con el tema del cambio de moneda y les cobran impuestos y todo ese tema si alguno se pregunta cómo es el tema de los impuestos acá en costa rica en el caso de los canales de youtube que no superan los mil dólares no hay problema ustedes no tienen que buscar cómo pagar impuestos y todo eso porque es hasta que superan los mil dólares además también el banco me han dicho a mí que uno puede inclusive recibir pagos de más de mil dólares 10 mil dólares pero ahí sí va a tener como quien dice que declarar origen de los fondos pero si se mantiene bajo el umbral de los mil dólares no hay problema ustedes pueden recibir sus pagos de youtube sin problema ya después de ahí si es mejor que vayan buscando un contador para que los asesoren el tema del pago de impuestos con hacienda y todo eso pero eso es más que todo para los que ya cobran un montón en mi caso yo todavía no me preocupo por eso en cuanto ya llegue ese momento también estaría haciendo un vídeo para explicarles a ustedes cómo va todo ese tema así que espero este vídeo les haya servido y ya saben los que son nuevos únicamente tienen la opción de cobrar por transferencia bancaria western junior de momento para ellos no está no sé si lo irán a volver a meter porque se está tardando mucho youtube en lo que es ese tema si también si quieren que los esté informando sobre qué va a pasar más adelante sobre el nuevo método de pago también estaría haciendo un vídeo ya saben suscríbanse al canal así van a saber sobre eso además compartan este vídeo con sus amigos para que ellos también sepan sobre este tema y creo que no siendo más ya me despido y sería hasta un próximo vídeo y